La galardonada House of Cards, primera gran serie original de Netflix, ha vuelto a las pantallas con su esperada quinta temporada, que mantiene todos los ingredientes que asentan adictivo a este thriller político. A pocas semanas de las elecciones y nuevamente juntos, el presidente Frank Underwood y su esposa Claire están decididos no solo a lograr la reelección, sino a perpetuarse en el poder, por lo que se mostrarán más cínicos y despiadados que nunca. Así, en medio de nuevas alianzas, intrigas, traiciones y juegos de poder, los Underwood deberán enfrentar más de un obstáculo para conseguir sus ambiciosos objetivos. Buscando consolidar los largometrajes estrenados en el streaming, ya está disponible War Machine, comedia bélica con mucho humor negro y con un elenco encabezado por Brad Pitt, quien ofrece una estupenda actuación, y los también consagrados Ben Kisley y Tilda Swinton. En esta divertida sátira sobre la guerra, un condecorado y arrogante general es enviado a Afganistán con la misión de ganar un conflicto en el que los estadounidenses no sabían quién era realmente el enemigo, así que pronto se dará cuenta de lo absurdo de su misión. Solo unos pocos veces después de su accidentada y comentadísima victoria como Mejor Película en la entrega de los premios Oscar, Luz de Luna, ya está disponible en Netflix. Ambientada en un hostil barrio de Miami, esta es la conmovedora crónica de la infancia, adolescencia y adultez de un afroamericano gay que crece con una madre drogadicta y bajo la orientación de un narcotraficante interpretado por Mahershala Ali, quien también ganó una estatuilla dorada por esta actuación. Y como Netflix sigue incluyendo en su catálogo a las recientes nominadas al Oscar, también es uno de Jackie, film que compitió por tres premios de la Academia, incluyendo la categoría de Mejor Actriz. Gracias a la genial interpretación de Natalie Portman. Este aclamado drama biográfico transcurre luego del asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y se enfoca en la amada figura de la primera dama, Jacqueline Kennedy, quien debe luchar con el dolor para recuperar la fe, consolar a sus hijos y defender el legado histórico de su ilustre esposo. Muy recomendable, tanto por su contenido y actuaciones como por sus efectos especiales, Un monstruo viene a verme. Es un oscuro film fantástico que nos cuenta la historia de Connor, un atormentado niño que busca la ayuda de una arbórea criatura para hacer frente al cáncer terminal de su madre. Dirigida por el destacado realizador español J. Bayona, este film cuenta con ilustres figuras como Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson, quien le da voz y movimiento al gigantesco monstruo. I'm afraid. Of course you are afraid, but you will make a thrill.